Mi hija, me muestro que pase, gracias. En audiencia privada realizada en la Corte Superior de Justicia del Santa, el titular del primer juzgado de investigación preparatoria, Eber Gutiérrez Zaponte, ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Isidro Santos Roncal, de 47 años, por presuntamente haber asesinado a su propia hija, estrangulándola al interior de su dormitorio en el pueblo joven Primavera Alta. El magistrado escuchó atentamente la exposición del fiscal de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa, David Álvarez Orna, contra este sujeto, denunciado por homicidio en agravio de la niña. A pesar que este fascineroso alegó en toda su inocencia, el juez Gutiérrez decidió su internamiento en el penal de Cambio Puente, respaldado en cada uno de los elementos de convicción que presentó el fiscal. Además, el jefe de la División Policial de Chimbote, Coronel Edgar Aguilar Amaro, informó que el magistrado habría decidido también la prisión preventiva contra Isidro Santos al tomar conocimiento que el resultado de la pericia psicológica concluyó que este sujeto tiene tendencia al acoso y a la violación. También se conoció que este individuo es investigado presuntamente por haber un trajado a la menor, porque los resultados de la necropsia concluyeron que la pequeña fue víctima de violación. Fueron los familiares quienes habrían confesado que la menor presuntamente fue víctima anteriormente de tocamientos indebidos por parte de su progenitor, pero que nunca se hizo la denuncia. La propia esposa de Isidro Santos confesó que este sujeto realizó también tocamientos indebidos a otra niña que no es su hija.